En esta parte de la tarde nos encontramos con Raúl Ispilco Cueva. Él tiene un terreno en el caserío Lagunas de Convallo. Y al parecer una de las empresas mineras ha tomado parte de su terreno. Vamos a ver los argumentos de Raúl. Raúl, coméntanos, ¿qué ha pasado exactamente en esa zona? Bueno, en primer lugar saludarle a todo el público cajamarquino, ¿no? Y después contarle lo que Yanacocha viene perjudicando mi propiedad en el caserío Lagunas de Convallo. Ellos hicieron una carretera del proyecto Yanacocha hacia el proyecto Conga en el año 2011. Pero ellos lo construyen sin mi autorización, porque yo este terreno le compro en el año 2009. Y yo tengo acá el documento, tengo el documento que a mí me acredita como propietario de ese terreno. Y acá están las firmas también, sino que esta es una copia, la escritura original lo tengo en mi domicilio reservado. ¿Dialogaron contigo la empresa? ¿Te pidieron permiso para entrar a tus tierras? Bueno, para mí en ningún momento la empresa privada me pidió permiso para entrar a mi propiedad. Y yo ya voy mandándolo cartas notariales a la empresa privada, que va dirigido directamente al ingeniero Gilberto Bazán. Pero no han hecho caso todavía en mi pedido. Hace 15 días más o menos que yo me fui a cerrar el pase allá en el caserío Lagunas de Convallo, que es el hall. Entonces, me llamó el ingeniero Gilberto Bazán, me citó a una reunión virtual, que nos reunimos, pero no llegamos a ningún acuerdo con él. Entonces, con el ingeniero Gilberto Bazán quedamos que me iba a hacer llegar su documentación que a ellos le tienen, ¿no? De ese predio también que han comprado. ¿Qué dicen ellos? ¿Que ellos son dueños de ese predio? O sea, ellos lo que dicen es que el predio que yo compro no, o sea, lo pertenece a otro señor, o sea, al señor Clemente Cercado. Pero eso es mentira. O sea, ellos dicen que el hall pasa por su terreno del señor Clemente Cercado. Eso es mentira. Yo le he invitado muchas veces a ellos, le he dicho, vayamos al lugar de los hechos. Vayamos al lugar de los hechos y midamos nuestros predios. O sea, a cada quien nos corresponde, ¿no? Correcto. Ahora, tú tienes una decisión. ¿Tú vas a hacer uso de ese predio? Sí, no, yo ya hice uso de ese predio porque ya el sábado de esta semana pasada yo ya empecé a forestar mi terreno. Ya has sembrado, hemos visto por la carretera, ya pusiste tus árboles allí. Sí. En todo el hall he puesto 27 plantas y alrededor he puesto un total de 150 plantas. ¿Qué más vas a hacer para que respeten tu terreno? Voy a construir mi casa en media carretera. ¿Qué decirle a Yanacocha ante esta negativa? Solamente decirles a Yanacocha que tomen conciencia de lo que ellos perjudicaron mi propiedad, sin mi autorización. Solamente pedirles a Yanacocha que tomen un poco más de conciencia y asuman su responsabilidad como empresa privada ellos. Ellos dicen que son responsables, que son responsables con el medio ambiente, que son responsables en todo. Pero allí ellos están demostrando lo contrario. Al pasar por mi terreno, sin mi autorización, es ser responsable, no. Muy bien, esperamos el diálogo pronto y bueno, tú seguirás tomando y luchando por tu terreno. Sí, yo no voy a permitir que Yanacocha atropelle a los campesinos, porque Yanacocha está atropellando en esta parte a los campesinos. Yo me siento campesino porque provengo de una comunidad muy humilde. Mis padres de mí son un... es un chacarero y mi madre es una hilandera. Y es por eso que yo he dicho y he tomado la decisión. Así me cuesta la vida, voy a defender mi propiedad y voy a defender al campesino. Muy bien, es el pedido de un morador de Cacerío Lagunas de Convallo. Esperamos pues que sea atendido. Él está defendiendo su propiedad privada. Regresamos con más, es portafolio periodístico.